Con el fin de contrarrestar esta situación en la institución educativa Rosa María en Aopavas, se llevó a cabo el concurso denominado por una vida libre de violencias. Este concurso hace parte de las iniciativas del proyecto de empoderamiento de las mujeres de microempresas de Colombia. Tiene como objetivo llegar a los jóvenes y niños con este tema de reflexión sobre la protección de la vida de las mujeres. Los grupos se lo han tomado muy en serio, cada uno de ellos ha preparado una obra de teatro, una canción, un baile, en torno al tema de las violencias contra las mujeres. Creemos que esta es una manera de poner el tema en común y que de verdad podamos hacer una reflexión en torno a esto. Puedan ellos mismos, los estudiantes, manifestarse frente a situaciones que tienen que ver con el maltrato a la mujer y que lo debemos prevenir y erradicar tanto a nivel local como departamental y en el país. Así que en buena hora esta iniciativa de microempresas de Colombia. Con este tipo de actividades se busca contrarrestar los altos índices que en el tema de violencia de género se vienen presentando a nivel local. Nosotros a través de cada uno de los eventos, como es el festival de danza, como es la misma orquesta, como es las actividades de clase, tanto los docentes, los directivos como la misma docente orientadora, en cada una de nuestras actividades reforzamos el respeto, no solo hacia la mujer, sino hacia cada una de las diferencias personales que se presentan en la institución, respetarnos en la diferencia. De igual forma, desde la Mesa de las Mujeres Municipal se viene convocando a una marcha en contra de este tipo de violencias, la cual se realizará el próximo martes 4 de octubre a las 4 y 30 de la tarde.